¿Qué tal padre? Los saludo desde el número 1222 en la calle Moneda, acá en el Centro Histórico de la Ciudad de México y aquí se encuentra el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es que los artistas plásticos pagan sus impuestos donando sus obras de arte. Esto lo inició David Alfaro Siqueiros en 1957 y hasta la fecha sigue funcionando este pago en especie. Vamos a conocerlo juntos. Este museo remota su historia a 1530 cuando Fray Juan de Sumárraga adquiere dos casas erigidas sobre las ruinas de la pirámide de Tezcatlipoca, señor del inframundo y protector de los guerreros en la cultura mexica y ahí se establece el Arzobispado de México. Desde 1994 se inauguró como Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para albergar y exhibir las colecciones pago en especie y acervo patrimonial. Las colecciones pago en especie es resultado del programa del mismo nombre, instaurado por iniciativa de David Alfaro Siqueiros en 1957, el cual permite a los creadores plásticos cumplir sus obligaciones fiscales mediante la entrega de su obra, lo que ha provocado una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más importante de nuestro país. También posee alrededor de 10 mil piezas que incluyen mobiliario, equipo de oficina, objetos de ornato y artes aplicadas, esculturas y numismática. Fue un 12 de diciembre de 1531 cuando en este lugar Juan Diego le lleva a Juan de Sumárraga esas rosas de Castilla que le había pedido traer del Cerro del Tepeyac ya que no le creía aquellas peticiones de la Virgen de construir un templo en ese mismo lugar. Y en pleno diciembre y con un terreno completamente árido y pedroso, era imposible encontrarlas. Y así surge el milagro, cuando se halló delante de él, el obispo abrió la tilma desparramándose las más bellas rosas jamás nacidas en un cerro y con la imagen de la Virgen estampada en la tilma. Abierto de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada, sí, es gratuita. Para el canal del Padre José de Jesús Aguilar, soy Gregorio Calvillo, ando recorriendo lugares de México, nos vemos en la próxima entrega.